Para llegar a los chacus en el mes de agosto, de agosto en adelante. El año pasado 19 chacus, cerca de 400 kilos de fibra de vicuña. Tenemos que llegar a la tonelada en cualquier momento. Este año vamos a hacer más chacus. Pero bueno, es todo un saber. Hemos dejado tres equipos, tres módulos para la captura de la vicuña y para la esquila. Hemos dejado dos máquinas también para esquila, dos máquinas de hilado. En el segundo semestre vamos a tratar de llegar con un par de vehículos también para los productores. Y así seguir fortaleciendo un trabajo que vienen haciendo. Y que es, con este recurso natural que tenemos, que es nuestra vicuña, un recurso adicional para los productores de la zona. Que además plantan quinoa, plantan papa, bueno, todo tipo de verduras. Vinieron de Cusicusi, Lagunilla, Farallón, Cieneguilla. Que hay comunidades que se están incorporando ahora a los chacus y tiene que crecer. Toda la puna tiene que realizar chacus. Además de la preservación del recurso natural que es la vicuña, la utilización de la fibra, que es un recurso adicional. En nuestra ley, que es un proyecto del actual Ministro de Infraestructura, Risotti, el 90% de la fibra de vicuña que se obtiene en los chacus es de las comunidades. El 10% de la provincia, pero nosotros se lo hemos dejado. Pero para que hagan prendas y agreguen valor, ¿no? Así que el recurso es 100% de las comunidades. Así que yo creo que es el único modelo en el país. Ni Perú lo tiene, tampoco. Es decir, un modelo que empodera a los productores es el único en la provincia de Cucuy.